Ese hombre si critica, va de frente y no se calla. Porque lo privado es malo cuando es de otro, pero cuando es de usted no hay nada. Esta gente, la blenorragia que camina de Maduro dice, esta gente de los apellidos. Y el apellido Chávez, con Argeni Chávez multimillonario, y la otra niña multimillonaria que vendiendo abón. Y el apellido Flores, de la mujer tuya. Y de tu sobrino Erismal Pica Flores y los dos narcotraficantes que te soltaron en los Estados Unidos después que los agarraron infragantes y traficando con droga. Los verdaderos apellidos en Venezuela, ¿cuáles son? Cabello, Flores, Chávez, Carreño. Esos son los apellidos. No te hagas el huevón a estas alturas. Ustedes son los nuevos amos, ustedes son los nuevos capos, ustedes son los dueños de los negocios en Venezuela. Hasta aquí hablando estupideces ahora. ¿Quiénes son los dueños de Fospuca? ¿Qué vinculaciones tiene con tu sobrino Erismal Pica Flores? ¿Qué vinculación tiene Erismal Pica Flores con la gente de la familia Daga? Dueños de Multimax, dueños de Avanti, dueños de Frigilux. Esos son los nuevos apellidos, esos son los nuevos amos. ¿A ustedes les molesta lo privado cuando es de otro? ¿Cuando es de ustedes no les molesta? Porque son unos ladronazos. Blenorragiambulante. Que no te salva ni un cuñete de penicilina. ¡Maldito! Y no hay quien le responda. Porque no le responden, no lo rebaten. Porque están jugando el juego falsario. No te deprimas, sienta alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, nada paría. Chávez está en el infierno.